Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo y sin pensar Se amé sin que se amas Y al final ¿Quién me salvó? El ángel Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero y yo De nuevo De nuevo tú Te curas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Otra vez tú Otra vez tú Abrigándome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero y yo El ángel que quiero yo Y yo Te curas en mis huesos De nuevo Te curas en mis huesos Te curas en mis huesos De nuevo Te curas en mis huesos Te curas en mis huesos